Sí, o sea, aparte de las preguntas de cultura general Va a haber, este... Verga Otra... ¡Ay, esta sí me pegó! Pinche, pinche agresiva, güey Adiós No me salió bien el adiós, pero bueno Hasta la próxima No se peleen, no se maten Tal vez sí, tal vez sí ¡No! La felicidad la puedes encontrar en tus papás En tu hermano, en un gato, en un perro O sea, hasta en una consola de videojuegos, ¿no? Realmente el amor Lo que te hace feliz La felicidad La... Euda... 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 Algo así, güey Es un término filosófico que literal significa felicidad Gracias, mano ¡Ay! También, también me han dicho que les gusta oírme gritar De hecho... Fíjate, es lo que les iba a platicar Bueno, les iba a platicar varias cosas, güey No mames ¡No mames! ¡Ja, ja, 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 ja! Eso quiere decir que yo tenía razón, mía Mía Ya se cayó Danny Se cayó 15 de aquí más Pero yo no me he caído, güey Yo no me he caído Así, güey Vamos a dar toda la voltita, güey Vamos a dar toda la voltita al pinche, papá O bueno, ya no eran tantos, ¿verdad? Según yo, si no son tantos Sí puedo regresarme A ver, vamos a ver No son tantos Vamos a darles la vuelta ¡No mames! ¡No mames! En fin Yo espero se hayan divertido Con este directo, a mí me gustó mucho Mañana sale Lord de personajes A menos que esté wey y no termine de editar hoy ¡Tíranos Pablinsky, tíranos! ¡Makencosa! ¿El Makencosa puedo Pablinsky, por favor? ¡El Makencosa puedo, Pablinsky! ¡El Makencosa puedo! ¡Makencosa puedo! ¡Pero tíralo bien! ¡Makencosa puedo! ¡Makencosa puedo! ¡El Makencosa puedo! ¡Está en el armario! ¡Está en el armario! ¡Está en el armario! ¡BOLBYL SUPO! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Verga! Esto viene parece que tampoco gustarles Wey, dir excusó de los mejores en la anterior FBN acaba de matar a Kalev Y... No sé si eso cuenta con matar a Dreyfus Porque Dreyfus no murió Kalev sí, Kalev qué culpa tenía Pero bueno No mames, ya dos minutos Ya iniciaste pinche mapa Ah, es que le tengo que dar a iniciar partida Ja, 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 ja Ha, ha, ha